Un total de 170 millones de pesos ofrecen de recompensa a las autoridades de policía, gobernación del Cesar y la alcaldía de Pailitas por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato de tres patrulleros en el municipio de Pailitas, sur del Cesar. Un total de 150 millones de pesos ofrecen las autoridades de policía y gobernación del Cesar por información que conduzca al paradero de los responsables del asesinato de tres patrulleros en el municipio de Pailitas, al sur del Cesar. Reprochamos el acto ocurrido en Pailitas, donde asesinaron a tres policías que no estaban en servicio, desarmados e indefensos. Expresamos solidaridad a sus familias y ofrecemos 50 millones de pesos de recompensa a quien nos ayude a dar con el paradero de estos cobardes delincuentes, indicó el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo. Por su parte, la Policía Nacional también ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a dar con los autores del homicidio de los patrulleros. En este hecho, lamentablemente perdieron la vida tres uniformados y una de sus familiares, la esposa de uno de ellos, salió herida como resultado de este atentado. La señora se encuentra en un estado de gestación y fue atendida en el hospital de la localidad. Es por esto que la Policía Nacional ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para aquellas personas que den la información y conduzcan a la captura, tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales. El hecho en donde perdieron la vida a estos tres policías ocurrió la noche del sábado, cuando disfrutaban de su descanso y departían con amigos y familiares en un establecimiento público en el municipio de Pailitas. En el ataque, resultó herida una mujer con ocho meses de embarazo, esposa de uno de los uniformados muertos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jader Javier Martínez López, de 30 años, natural de Cartagena, Bolívar, quien tenía 12 años al servicio de la policía, desempeñándose como conductor del grupo de vigilancia. Hernando Rafael Mercado Figueroa, de 37 años, oriundo de Ciénaga Magdalena, quien ingresó a la institución hace 14 años y actualmente se encontraba de vacaciones. Y Leonardo Vadillo Hernández, de 38 años, natural de Morales, sur de Bolívar, con 18 años de servicio a la policía. La mujer herida responde al nombre de María Estela Sánchez, compañera sentimental del patrullero Hernando Rafael Mercado. Lamenta de manera profunda el vil asesinato de los tres agentes de la policía en el municipio de Pailitas y ofrece una recompensa hasta 50 millones de pesos por información certera que dé con la captura de los homicidas de estos policías. De esta manera, lamentamos de manera profunda estos asesinatos a la Policía Nacional. Cabe mencionar que en la zona donde sucedió el caso, hacen presencia integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, por lo que las autoridades presumen que se trataría de un plan pistola. Habíamos advertido situaciones anormales en materia de seguridad en el municipio, lo habíamos dicho en varios escenarios. No preveíamos nunca una situación parecida. Realmente la connotación de esto es el lugar, la hora en que ocurre, un horario familiar, una situación ante unos agentes que no estaban prestando el servicio, estaban con sus familias, había niños. Había muchos niños y presencia de muchos ciudadanos en el momento. La plaza cívica está llena de establecimientos de comercio. Sabíamos, conocíamos y lo habíamos puesto de presente. Y habíamos hecho varias solicitudes a la fuerza pública del orden departamental, en donde esbozábamos por toda la problemática de seguridad que se estaba viviendo, ¿cierto? Pero nunca se alcanza a dimensionar un actuar como estos en nuestro territorio. Por lo anterior, se estará llevando a cabo un consejo de seguridad, en donde se tratará la situación y se implementarán otras estrategias en materia de orden público. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.